¡Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores, contigo Perú! Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú. A Yorri lo conocí más o menos hace 5 años. Cuatro años y medio, cuando entrenamos en el parque recreativo de la Fuerza Aérea en la Panamericana Sur. Y entrenábamos, estaba el profe Velázquez. Tenía su chispa, ¿no? Tenía su chispa también, escondía las cosas, los polos, en esa época usábamos el invierno y estaba el profesor Velázquez. Profe, ¿como dónde están las ropas y las cositas así? Pero bueno, todos eran buenos muchachos, ¿no? ¿Alguna vez te picaron pasaje? Varias veces, hasta ahorita me están de bien, pero sí, sí. ¿Como quién, a ver? ¿Jordi, Andrés, Paolo? Jordi, sobre todo. Jordi, te cuento una anécdota cuando él vivía aquí en Las Niudas Charito, acá en Andahuayla. Hay una panería en la esquina. Claro. Y el panero justo dice, amigo mío. Dile a Jordi, por favor, ya me dé como quince soles de pan. ¿Qué no ha venido? No, ya fuiste, peli, ya fuiste. ¿Tú pagas esa deuda? No, no, ya ha quedado ya, qué guapa. ¿Algún día le pagará en dólares? Sí, sí. Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva.